Sé que soy la cosa más anti-moda. Acaba de salir la 1.18 de Minecraft y digo, hosti, me voy a poner a jugar al No Man's Sky. Así soy yo. La bata. Y es un pijama de los Simpsons. Coño, me estoy matando. ¿Dónde coño empezar? ¿De verdad me han hecho empezar en un planeta que me está medio matando? ¡Qué bien! Voy a... Ah, mira, aquello va a ser sodio. ¡Corre, pequeño Germán, que te mueres! ¡Coge la plantita amarilla! Si bajas la latencia, si supiese cómo se hace eso, Adolf Cristo Tram Norris... Lo haría. En el OBS. Baja la latencia. Es como sube la condesadora de trócolas. Voy a hacer una serie de pruebas primero, ¿vale? Quiero tener esto medio fino, ¿vale? Quiero tener este sistema fino. De todas formas, los directos seguramente los suba a YouTube en privado. O sea, en privado no, en oculto. ¿Vale? Para no saturar a la gente de notificaciones, que siempre da como perecita y dice, pero este hombre no habla de otra cosa. Pero para quien quiera verlos, poder tener los enlaces y poder verlos sin problemas. Es de estas cosas... ¿Sabes tú que yo soy el primero en cagarme en los muertos de todo el mundo? De hecho, lo hago incluso un poco por deporte. Es decir, como ejercicio físico, la crítica desmesurada. Pero hosti, el No Man's Sky como se ha puesto de bueno, ¿eh? Está rico nudo, ¿eh? Está tronchapico. Está muy, muy bien. Vamos, yo no lo tocaba desde hace como 20 años. Y eso... ¡Oye! Me estoy envenenando nomás. A ver si llegamos... Mira, esto me interesa. Esto es sodio. Con el sodio este reparamos para poder... Seguir bajo la... Es que no toco un puto planeta tóxico de primeras. Puto coñazo. El No Man's Sky ha envejecido como el vino. Además, sin lugar a dudas. O sea, y que los tíos que siguen con... O sea, que nos vamos a hacer una puta casa que ríete tú del Minecraft. Que esto tiene ahora un sistema de crafteo, un sistema de construcción que te elita. O sea, es que quiero... Y esto se ha convertido en un juego 4X. No sabéis qué son los juegos 4X. ¿Vale? Porque aquí ya puedes tener tu propio... Tu propio imperio. Y puedes tener tus naves y puedes tener todas las cosas y mandarlas... O sea, entonces, ese es mi objetivo. El hacer... Porque todo eso lo he tocado un poquillo de refilón. Todas esas cosas las he tocado... Aquí ya estamos, ¿vale? Aquí es. A ver si entramos rápido y conseguimos esto. Lo he conseguido todo un poquillo... O sea, lo he probado todo un poquillo de refilón. Y digo, es el momento de darle leña al mono. Tenemos aquí los primeros pasos espaciales, ¿eh? Mira qué rechulón. Mira, míralo, ¿eh? ¡Qué porte! Restaurar escudos. Restaurame esto. A ver... Cojo el especímen. Aquí, esto, esto, ¿qué es? Archivo holográfico. A ver qué me da. Acceso al archivo. Venga. Por cierto, ¿viste a Arkane? ¡No lo he visto! Calla. No he visto a Arkane todavía. No lo he visto porque toda la gente está hablando y digo, hostia, ya la estaré viendo. Es que ahora mismo estoy acabándome otra serie. ¿Vale? Estoy acabándome Superstore, que me encanta. Qué risas me he hecho con Superstore, que es la que me estoy acabando ahora. ¿Qué más me he visto? Me he visto en el meollo de Dick of It, que es del creador de VIP. La de política, que me la estoy gozando como un niño chico. Y aparte estoy leyendo, me estoy leyendo, me estoy acabando, me he acabado el problema de los tres cuerpos y me estoy acabando el bosque oscuro. ¿Y qué más series y películas he visto? He visto Mulan, que no la había visto, la vi el otro día. ¿Este bicho ya lo tengo registrado? No, regístramelo, ¿no? Ah, vale, queda el primario. Toma bicho feo. ¿Qué más he visto? He visto Isla de Perros, que no la había visto. He visto Hit, ¿ves tú? He visto Masterchef Celebrity, ese es mi nivel. He visto Office UK, que no la había visto tampoco, de Ricky Gervais. Uy, mandó un logro. ¿Qué logro? Camionero espacial, pues claro. He visto Afterlife, de Ricky Gervais también. He visto... Alguna cosa más la habré visto. A ver, ¿esto qué? Muy bien, continuame esta. Vale, me voy a reparar esto, a ver si no diese tiempo a reparar la nave. Nave. Toma, repárate esto. ¡Hala! Reparado. Sé que a ti te gustaron las últimas pelis de Star Wars. Bueno, no sé yo lo que disfrutaron las últimas pelis. La nueve me pareció muy mala, ¿vale? La nueve me pareció basura. La nueve me pareció vergonzosa. La nueve me pareció que tiene problemas muy, muy graves. Problemas... Vamos a hablar de la novena de Star Wars. No soy una de estas personas que le gustó The Last Jedi y no me escondo. Ojo, a mí The Last Jedi me gustó mucho. La octava me la gocé muchísimo. Pero la novena es... Tiene... No es que sea mala, sino que tiene problemas. Porque el problema es que dan de lado a toda la mitología de Star Wars creada. Y dices, coño... Dice, no es que la cambien o la modifiquen. Es que hacen como si no existiese. Dice, hombre, tampoco es... Tampoco hacer eso. Eso es un problema. Pero sí, eso. La última... Puta mierda, ¿vale? La última no... Oh, cobalto. Vamos a coger, ¿verdad? Esto por aquí era cobalto. La última tiene problemas... Bueno, la parte de Skywalkers ya de decir, venga, hombre, sal a la parte final. La última se hizo desgana y se hizo... Esto no podemos. A ver, un segundo que me distraigo. Voy a buscar la ferrita y ahora respondo. Es que soy hombre y solo puedo... Solo puedo hacer una cosa a la vez. Mandalorian sí me gustó. A mí Mandalorian me gustó. Vamos, Mandalorian me la gocé como un niño chico. Lo que pasa es que para mi gusto es algo irregular. Hay capítulos muy, muy buenos, pero después hay otros capítulos que dice... Yeah, yeah, yeah. Pero me gustó... Que avanzasen en la trama, ¿vale? Me gustó... Mandalorian sí se... Primero, me gustó que tendiese puentes. Porque el objetivo de Mandalorian... El objetivo de Mandalorian es tender puentes entre un grupo de fans y otro. Que eso es lo que debería de haber hecho. La séptima, la octava y la novena deberían de haber sido eso. Deberían de haber sido un puente entre las antiguas generaciones y las nuevas. No intentar dar de lado completamente a las antiguas generaciones que son muy importantes, ¿vale? Y no hablo de... Y quiero matizar aquí que no hablo de los... De los fans a estos de... No me gusta nada... George Lucas, no sé qué... No debía Disney, puta mierda. No, no, no. Estoy hablando de una gente que ya fue a ver la séptima con mucha ilusión. La octava fue a verla y se encontró una cosa que no era lo que esperaba. Y a la novena ya ni siquiera fue a verla. Entonces, claro, debería de haber sido un tender puente. Debería haber sido un... Vamos a explicar toda la historia. Vamos a respetar toda la historia que hay detrás de Star Wars. Me refiero con historia, me refiero al lore. ¿Vale? Todo el lore que hay detrás de Star Wars. Lo vamos a respetar. Y lo que vamos a hacer es reexplicarlo o añadirle cosas para los nuevos. Pero toda esa historia antigua la vamos a respetar. Y la vamos porque nos parece importante. Me va a pedir más ferrita esto, ¿verdad? Ferrite... A ver... Necesitamos carbono. Y no. Lo que fue ignoramos todo lo anterior y que le den por culo a todo lo anterior y hacemos borrón y cuenta nueva. Ese es mi problema. A ver... A ver si me gustó. Eso. Mandalorian tiene capítulos muy, muy buenos. Y eso. Mandalorian lo que hace, lo hace muy bien. Lo de eso. Lo de unir puentes. Lo de coño. Lo puede ver alguien que no tenga ni idea de Star Wars y se la puede gozar. Pero si sabe poco. Si te has visto The Clone Wars. Si te has visto Revers. Si no te lo has visto. Ve a Sokatano y dices. Bueno, va. Mola el personaje. Y ya está. Y no pasa nada. Vamos. Pero si te lo has visto. Dices. Que está preguntando por el general Tron. Que se va a liar. ¿Dónde? ¿Dónde? O sea. Me explico. O sea. En fin. Y toda la pesca, ¿sabes? Y todo eso que me parece importante. ¿Eh? Os leo. ¿Eh? Es que en general no me hace gracia lo que está haciendo Disney últimamente. Disney. Disney es muy grande. Entonces, claro. Hace muchas cosas. Algunas las hace bien. Y otras las hace mal. Y esto. Ah, mira. Esto lo tenía. Venga. Entonces da una DK y una arena. Me está ganando mucho con la serie animada. Pero el resto. Sí. El problema creo yo que Clone Wars no lo has visto. Uf. Hay que echarle valor. Porque son muchos capítulos. We are in the air. He visto los dos primeros de Ojo de Halcón. Y me están gustando mucho. Yo creo que es lo que más me está gustando de todas las series de Disney. Me está gustando más Ojo de Halcón que WandaVision. Que WandaVision me pareció mediocre. Me pareció una película de hora y media muy buena. Y que le sobraba muchísimo. O sea. Me pareció que se hacía... Ah, no tenemos... Ah, vale. Sí, sí tenemos. A ver si nos podemos ir al espacio. Eh, ya lo he comentado. Vamos. Eh, Loki me decepcionó muchísimo. Vale. Estamos en el espacio. We are in the espacio. Loki me decepcionó muchísimo. Y sin embargo... Eh... Sin embargo... Eh... Ojo de Halcón me parece así muy simpática. Sobre todo quizás por la falta de expectativa. Porque al fin y al cabo estamos hablando de Ojo de Halcón. Que aquí entre nosotros no le importa a nadie. Entonces, claro. A Nake se le dé un poco de cariño y dices... Coño. Mola. Mola. Eh... Eh... Veremos a ver por dónde tiran ahora con Marvel sin Iron Man y sin el Capi. Uff... Yo es que con la peli de Spider-Man yo reconozco que va a ser un problema. Porque me estoy creando un hype increíble. A mí me está flipando. O sea... La idea esa... No sé... Me voy a decepcionar porque estoy esperando demasiado. Tanto esa como la segunda y la tercera parte de Spider-Man dentro del Spider-Verse. Que no se están hablando de ellas. Que la primera es una delicia de película, ¿vale? La de animación. Y ha salido ya el tráiler de la segunda que se divide en dos. O sea, la segunda y la tercera. Que es a través del Spider-Verse parte 1 y a través del Spider-Verse parte 2. Que en el tráiler se ve a Spider-Wen uniéndose con Miles Morales. Y tiene una pinta... Delicionuda. Tiene una pinta muy, muy rica. O sea... Y es que aparte... Yo metería al puto... Al puto Miles Morales... Lo hubiese metido en Spider-Man... En Spider-Man No Way Home. Sin camino a casa. Porque al fin y al cabo no deja de ser el Spider-Man de otro universo. Yo lo hubiese puesto por ahí al más puro estilo Space Jam. De mezclar universa. Que os leo por aquí. Tenemos que ver qué hacen. Yo de Spider-Man estoy conocado con la segunda parte de Intoday. Efectivamente, efectivamente. Ahí estaba. Sí, justo lo que yo decía. Es que estaba aquí. Sí, efectivamente. Chansey. La leyenda de los de anillos. Me gustó. Me pareció una película de... Una película de acción oriental. Así. Con una estética... Me pareció simpática. Me pareció... Quiero decir... No estaba... No me pareció como la nueva película. Esa película que va a sentar las bases de cómo va a ser el universo Marvel de aquí en adelante. Como si pretendía ser WandaVision o La Viuda Negra. Todas estas que era como... Esto va a ser un antes y un después. La fase 4. No sé qué. No sé cuánto. No me pareció para nada eso. No he visto Eternos, ¿vale? Porque he leído cosas tan malas. Me parece que de aquí las habéis visto pocos, ¿no? Porque según parece se ha dado una hostia. Estoy esperando a que salgan Disney Plus. Digo, cuando salgan Disney Plus... Cuando salgan Disney Plus me veré Eternos porque... Me da mucha pereza. Primero, hay muchos actores super conocidos. El problema que tienen los actores super conocidos es cuando no te caen bien. Cuando hay tantos actores super conocidos, por pura estadística, la mitad no te van a caer bien. Un porcentaje grande no te van a caer bien. Y a mí hay varios actores que digo... ¿Era necesario darle a esta persona un papel aquí? ¿Era necesario? No sé, no sé, no sé. ¿Ha estado viendo la serie Lo que hacemos en la sombra? Sí, voy por la tercera temporada. Voy por el segundo o el tercer capítulo de la tercera temporada. Que también me estoy gozando. ¡Oye, el Taika Watiki! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es lo que hacemos en la sombra! Si no habéis visto Lo que hacemos en la sombra, tanto la película como las tres temporadas, por lo menos las dos temporadas y el principio de la tercera que me he visto, eso es, eso es poesía. A ver, os leo. Yo también estoy esperando, no pongan ni en el plus. Tampoco la he visto, ¿ves? A ver, a mi hermana le gustó mucho. A tu hermana le gustó, pero... Dice, pero no me convence demasiado grande sin haberlos conocido antes. Claro, es como... A ver, ¿dónde estaba toda esta gente? Le pasa lo mismo que le pasó a la Liga de la Justicia al principio. Que es como... No me puedes sacar una película de la Liga de la Justicia sin haberme presentado tanto personaje primero. A no ser que la película pase como la de Zack Snyder y duble como 86 horas. Entonces dices, claro, cabrón, lo que ha hecho ha sido meter todas las películas en una. Así sí, pero claro, en Los Eternos esto es tan poderoso. Y aparte que los cómics de Los Eternos... O sea, los personajes de Los Eternos son un poco repelentillos porque son así como dioses, ¿sabes? O sea, no son tan interesantes... Por lo menos... No quiero decir interesantes, pero no son tan jugosos a nivel cinematográfico. Sí, son súper poderosos, son súper buenos. Tienen como historia que parece eso como sacado... ¡Uy, me queda un minuto! Que parece eso como sacado de una tragedia de Shakespeare, no sé qué, no sé cuánto. Vamos para allá a holisquear, ¿vale? Y ya lo dejamos porque me queda un minuto. Lo veis por ahí arriba, ¿no? Pero eso... Mira que es una pena malgastar así a Ezra Miller. Nunca lo perdoné, Liga de la Justicia. Siempre le quedará, que ahí lo veremos, que va a sacar en principio la película de Flash. Sigue planeada para dentro de un par de años, ¿eh? A ver, ¿qué me pareció el Snyder Cut? Me pareció que es muy feo lo que está haciendo DC por una cosa. DC te saca películas en beta. Lo ha hecho en todas. Quiero decir, DC quiere sacar las putas películas bien a la primera. Mira, o sea, no puede ser. El Batman contra Superman la saca un truñaco. No, pero es que después vamos a sacar la versión final. La versión que me sacan los cines era la beta. Después vamos a sacar la versión final, que es la buena. Digo, hombre, ¿y por qué pollas no sacan la buena desde el puto principio? Me cago en todo y no lo haces bien desde el puto principio. Uy, espera, ¿qué coño es esto? ¿Por qué cojones no...? Uy, bueno, lo vamos a dejar por aquí de todas formas porque se me va a desconectar ahora. ¿Por qué cojones no lo haces bien desde el puto principio? Lo mismo con el escuadrón suicida. No, la primera escuadrón suicida era la mala. Esta va a ser la buena. Y ahora con esta, con la... Digo, coño, se sacó bien desde el principio. Ya no me vale. No me vale. Inicie el juego. Bueno, pero que la versión de Zack Snyder tampoco está bien hecha. No, no es que esté bien o mal hecha, pero me pareció mucho más buena y mucho más lógica. Quiero decir, la versión de Zack Snyder, el puto problema que tiene es que... Son como cuatro películas juntas, pero sí, por lo menos todos los personajes tienen su momento y su explicación. La acabas de ver y dices, vale, ya entiendo lo que queríais hacer. Todos los personajes tienen una cierta trama, una cierta historia, una cierta estructura y se nota como más cariño, no como la otra que era como meterla... Incluso lo que es toda la historia principal tiene mucho más sentido que en la otra. Porque en la otra al final, la historia principal no tenía puto sentido. O sea, está como mejor construida. ¿Qué pasa? Que, claro, que deberían de haberla sacado, deberían de haberla sacado mínimo en dos partes. Mínimo, pues, hacerte un dos partes, lo que sea. Los choporrocientos estos me interesan. Conexión irregular. No puedes tener conexión irregular. Vamos a ver. Vamos a ver. Conexión irregular. Me cago en tus muertos. Lo que voy a hacer es cerrar del otro ordenador la conexión a Twitch. Voy a apagar el otro ordenador, de hecho. Voy a guardar el cookie clicker. Me parece importante. Opciones. Guardar y salir. Y voy a apagar el otro ordenador para que toda la potencia vaya aquí. Se habla de las cosas. Se habla del hype y la hostia que nos vamos a meter con la nueva película de Spiderman. Por ejemplo, se habla de la poca idea que tenemos con el puto Matrix Resurrection. Resurrection, sí. Reloades, Revolution, Resurrection, sí. Que me da miedo porque me está pasando... Hola, Capisito TV. Porque me da miedo. Con Matrix Resurrection estoy notando en la cuscusilla que me está pasando un Cyberpunk 2077. ¿Ciberpunk 2077? No, es como estoy con los números. Un Cyberpunk que es como... Sabemos poca información y le estamos dando toda nuestra confianza porque es el puto Keanu Reeves. Y todos confiamos en el Keanu Reeves. Y... Me da miedo porque literalmente son hasta las fechas parecidas de lo que pasó con el Cyberpunk. Entonces, eso de que no nos hayan enseñado nada, que no sepamos ni de qué cojones va... Hostia, siempre me toca la nave esta fea. Quizás esta nave es la que toca al principio. Al final con Spiderman tengo tremendo hype de que aparezca Andrew Garfield y Toby... Pero algo me dice que no van a aparecer. Estoy en transidad buena o mala. No, aparecer... Yo me juego aquí... Yo qué sé. Me juego aquí. Eso se hace, ¿no? 10 subs a que aparecer aparece. No sé cuántos son 10 subs. Espera, no me juego nada. ¿Cuántos dineros son 10 subs? A ver si me he venido muy arriba. Me juego, yo qué sé. Me juego lo que sea a que salir, salen. El problema es que me huele a mí que van a salir muy poco. El problema está en que van a salir muy, muy poco. Hombre, Camis, ¿qué tal? Van a salir como... Como en plan media horita van a hacer su cosilla pero no va a ser una película centrada en ella. Apostemos 5 euros. Eso por ahí. Pero... Pero... Me pasa lo mismo. Tengo high y creo que se van a meter una hostia. Más teniendo en cuenta que no soy muy fan de las pelis de Tom Holland. 45 euros. 10 subs. Anda, vete a la mierda. Me ha puesto 20 euros. ¿Cuántos son 20 euros? Hazme el cambio. Yo no sé. Yo no sé. Ya veré a ver lo que me ha puesto. Regalaré algo por aquí si sé cómo se hace que no tengo ni puta idea cómo va eso. Vale, aquí estamos con el No Man. Aquí, este cacharro lo que me está haciendo es... Me está emitiendo una señal para buscar... Que lo estuvimos viendo ayer, ¿vale? Para buscar la junta de la trócola. Que es lo que falta para arreglar la nave. Entonces ahora nos tenemos que ir a donde sea. Y... Y... Y eso. Consiste en arrojar pasta. Claro, el truco es lanzar el dinero muy muy fuerte contra la pantalla. Bueno, me he visto ataque de... Ataque ontital las tres temporadas. Pero el sol casi que no cuenta, Porque son como un mainstream. Me he visto... No sé si puede bajar desde este lado. Leído... Ah, me he leído... ¿Cómo se llama? El de Uzumaki. Junji Ito. Junji Ito se llama, creo. Que me he leído varios relatos cortos suyos. O sea, relatos no. Manga... Manga suyos de Junji. Creo que es Junji Ito. Que me he leído que son como relatillos suyos que eran el de... ¿Cómo es? La ciudad... ¿Cómo se llamaba? La casa sin pasillos. La ciudad... La ciudad... La ciudad sin calles. La ciudad sin calles. Era uno de ellos. Y otro era el de los niños que comían clavos. No sé si algún... Si lo sabéis. Junji Ito, sí. Junji Ito, sí. Correcto. A ver si por aquí... Sí, sí. No me mato, claro. Vale, a ver si está por aquí esto. ¿Se nos ha bugueado? A ver. Pues de ese me he leído varios recopilatorios de historias. Y hay algunos muy chulos, en verdad. Hay algunas historias cortas suyas. Uzumaki ya me las leí en su momento. Pero hay algunas historias cortas suyas que son guapísimas. Son muy, muy chulas. Me gusta. Me gusta mucho el terror... El terror asiático. Me la apunto. De terror... Me quiero ver... Me estoy empezando a ver la serie de Chucky que me la estoy viendo en inglés. Yo soy muy fan del Muñeco Diabólico. Me encanta, me encanta. Y me he visto todas las pelis del Muñeco Diabólico. Pero la de Chucky resulta que no la traen aquí hasta enero o febrero. Y ya está medio estrenada y en Estados Unidos. Y yo, coño. ¿Qué pasa? Me ha vuelto al puto 2005. Y ahora tenemos que esperar no sé cuánto tiempo para poder ver unas putas series incondicionales. Entonces me la estoy descargando. Mira que yo tengo todas las plataformas... ¿Cogía? Vale, venga. Vamos a empezar aquí. Tú. La nave no. La multiherramienta. Repárate esta. Venga. Recárgate esto. Venga. Escanea. Vamos a buscar sodio. Y eso. Y la serie de Chucky del Muñeco Diabólico me he visto el primer capítulo y no tiene nada de mala pinta. Y a mí me gustó mucho la peli que sacaron hace poco del Muñeco Diabólico que era hecha por ordenador que tenía así como una cara súper rara. A mí me gustó esa película. Que era como un reboot en el que no era el mismo Chucky. Hostia. Esto no me lo esperaba. ¿Sabéis? O sea, del Muñeco Diabólico tenemos la primera. Que la primera película tiene un problema. La primera película del Muñeco Diabólico, vale. El problema que tiene es que en español se llamaba el Muñeco Diabólico y salía la puta cara de Chucky en la portada. ¿Vale? En la versión americana se llamaba Juego de Niños. La película. Y realmente la gracia del guión y la gracia de antes de toda la publicidad la gracia es que no se sabía si el que asesinaba era el niño o el Muñeco Diabólico hasta que avancé bastante, bastante, bastante hasta que se avanzó bastante en la trama y una vez que se avanza en la trama ya descubres que es el Muñeco pero esa era la gracia. Claro, cuando la película se llama El Muñeco Diabólico pues quita un poco la imaginación o quita un poco eso. Entonces, claro, la primera película es muy lenta porque son muchas cosas así que se insinúan si es el Muñeco Diabólico o si es el niño y después está la segunda puta película del Muñeco Diabólico. que es la mejor en la que está el niño en una casa de acogida tenemos al niño en una casa de acogida entonces el Chucky lo encuentra ¡Qué película! Esa es la mejor de todas ¡Qué buena! ¡Qué buena es esa! ¡Uy! No, no he procesado ¡Qué buena es esa película! Es la mejor de todas ¿Vale? Después tenemos El Muñeco Diabólico 3 A ver ¿Crees que le empezaste a la gente de una serie muy mítica? One Piece Sí Ah, One Piece yo lo siento ya lo he comentado alguna vez One Piece en su momento ahora sigo con el Muñeco Diabólico One Piece en su momento me vi coño me vi 90 capítulos 90 capítulos me acabé la primera saga que era la del pirata ese que después que le partían el cuerpo que tenía como cara payaso todo eso me lo vi después cuando se juntaba con la otra con lo de la armada estoy hablando muy de memoria seguro que aquí soy super fan y lo sabes quiero decir que me vi bastantes capítulos emití ¿Veis? bastantes capítulos y fue como coño y después de 80 dijo no, no, no es que necesitas llegar a la a la de esta del cocodrilo que ahí es cuando se pone emocionante y digo ¿cuándo eso? el capítulo 137 y digo me cago en todos vuestros putos muertos me cago en todos vuestros putos muertos qué puto coñazo entonces me dije mira a tomar por culo dije a tomar viento vale vamos a hacer la iteración esta por decimoquinta vez y eso Chucky el muñeco diabólico la tercera el muñeco diabólico es cuando el tío cuando el niño ya es mayor ya es adulto que vuelve del ejército entonces esa es una puta mierda entonces ahí fue el parón a la película la novia de Chucky que también que también mola que te caga la novia de Chucky que es la que sale ya Chucky con todas las cicatrices y la cara así echapeazo y reventa peliculón peliculón además un cambio con mucho humor mucho esto súper divertida después la segunda parte de ese trozo que es la semilla de Chucky que es la que sale el hijo de Chucky hijo e hija porque de hecho es transgénero la bla 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 sí esto es lo de siempre vamos a conectar esto que es un puto coño hace esa película entonces después hubo un parón y después ya vamos al culto de Chucky a la de la tía en silla de ruedas creo que es la siguiente que es una muchacha en silla de ruedas que se muda en una casa nueva No, no la he visto Arcane, no la he visto, no la he visto Yo sinceramente a One Piece le pondría Hasta el capítulo un 6 Y a partir de ahí, claro, pero al capítulo 230 A 20 minutos por capítulo Son muchas horas que dedicarle Que yo lo entiendo, porque yo he visto Doctor Who Seguramente muchos de vosotros no... Hola Carrique, muchos de vosotros no habéis visto Doctor Who Doctor Who, yo sé que tienes que darle De voto de confianza, una temporada Y tres capítulos, hasta llegar al capítulo Al capítulo de la chica De detrás de la chimenea de la segunda temporada En ese momento Es cuando dices, Dios mío Pero claro, que la veré Pues puede ser que la veas Pero telita, o sea La tengo, no está en plataforma Está por ahí en plataforma One Piece One Piece, si no te ves la versión resumida De One Piece, sí, también Pues sí, puede ser que es que me vea Una mierda de estas De reordenadas De estas de... No, mírate esto, esto y esto Y saltate esto, esto y esto Pues puede ser Puede ser que lo hagas Matrix tiene un problema Que es como, está en un futuro distópico Oh, los pingüinos gigantes Un segundo Mirad que guapo Podemos estar en la cuarta parte de la edad de hielo Quizás existe una cuarta parte de la edad de hielo Mira que bicho Ah, corro más que tú No, no podemos cogerlo Vale, seguimos callar Que... A mí Reloaded y Revolution A ver, el problema es que tiene Matrix Vamos, paso por paso El problema es que tiene Matrix Matrix, Matrix Reloaded y Matrix Revolution Es que te presentaba en un futuro distópico En el que las máquinas de todo el mundo Y los hombres eran esclados Pero es que realmente A día de hoy Estamos en un futuro Cuasi peor que ese O sea, quiero decir ¿Sabes tú cuando ves una película Cuando ves V de Vendetta Que es como un futuro distópico En el que los medios están controlados Y no sé qué Y dices, coño Pero si es que vivimos en ese futuro ya O sea, quiero decir No te pueden presentar un futuro distópico Porque estamos viviendo en un futuro distópico Estamos viviendo en un futuro En el que... Eiseis tiene cinco películas ya Eiseis tiene cinco putas películas Madre... Ah, sí, es verdad Que salía una elefanta furry, ¿no? A la que así como... Que va a follárselo Una historia de esas Que lo recordas, Madre Estamos... Ay, señor Tenemos lo que nos merecemos Pero eso El problema de Matrix Es que... Dices, ¿qué va a hacer? Contarnos que estamos En un futuro distópico En el que nos están manipulando Un poco tarde, compañero Entonces no sé por dónde van a tirar Para sorprendernos O para ser tan revolucionaria Como la primera Y eso En cuanto a Reloaded y Revolution Siento que había buena idea ¿Vale? Siento que había buenos conceptos Siento que La parte filosófica La parte esa estaba ahí Pero también siento que Se le fue de las manos Muy posiblemente Presionados por... Por las empresas detrás Por la Padamon Creo que No sé de quién es Madre Por la que toque, ¿vale? Presionado Entonces Pero eso Siento que... Que se le fue un poco La flapa, ¿vale? Que se le fue... Que tenían ideas buenas Fue toda la idea de... Con la... Como es la Mónica Bellucci Con toda esta... Toda esa... Pero claro Incluso con el arquitecto Había conceptos buenos Pero ya la tercera parte Era todo un demasiado Si es que... Salieron el mismo año Amba, efectivamente Es que fue... Es decir Si se hubiesen dejado Con más reposo Se hubiesen planificado mejor Y se hubiesen creado más Como un... Como un ente en sí Yo creo que hubiesen ganado puntos En mi opinión Vamos Entonces fue como Se te atragantaron A mí se me atragantaron Una chispitilla ¿Se ha faltado algún Prince of Persia de verdad? O prefiero es que Dejen de profanarlas Hostia, con Prince of Persia Qué daño han hecho Qué daño han hecho También me gustó Y lo defenderé El Prince of Persia El Prince of Persia 4 Se llamaba Que era el que era Hacer el Shedding Que era como un cambio Lo que pasa O sea, conceptual Ese me lo pasé En su momento también Y era como algo Completamente diferente Es decir Bueno Si ya estáis Del Prince of Persia quemados Pues intentad darle Una vuelta en asunto Pero después sacaron El A ver Que recargo esto Listo Ya podemos arrancar Nos vamos a ir Al planeta del frío Vale Que me gusta más Hola Jungepe Eh Si Yo el Prince of Persia Sobre todo después de ver Las chapuzas que estaban haciendo Con el Con el Con el remake Del primero Con el remake De las arenas del tiempo Que eso tenía Más mala pinta Eso no se verá nunca Eso será otra de esas cosas Que desaparecerán completamente Porque telita Telita, telita, telita Vamos a coger de aquí un poco Vamos a meternos A ver El planeta está chulo En verdad Vamos Vamos a quedarnos En este planeta Porque nos van a pedir Cosas de aquí Si Si El final Lo recordaron Efectivamente El final del puto Prince of Persia Salía el tío Yéndose con la Con la muchacha A la que rescataba A ver Ese juego tenía muchas errores Entre Y después resulta Que al final Era un DLC Yo me lo pasé Para ordenador Y ese DLC No llegó Ni a salir Para ordenador Nunca Porque salió Para ordenador Como más tarde En aquellos tiempos En el que Solo salían para play Y para ordenador Se le ignoraba un poco Entonces fue como Me cago en todo Me mosqueé muchísimo Ahora que me lo estaba guardando Ya no me gusta ese Prince of Persia Me acuerdo Me acuerdo Es verdad Salían así como huyendo Con la tía muerta Cogía así de los brazos Como de la sombra Uy que rico De estos para aterrizar Aterrizame aquí